He practicado las 30 reglas para perder, las conozco bien, ninguna funciona, nunca nos darán lo que queremos. Todas estas ideas son muy importantes y cuando las miras por primera vez puede parecer abrumador. ¿Cómo podría ser esto? Si no tuviéramos ningún problema estaríamos viviendo una vida bastante aburrida, tú no estarías viviendo en absoluto. Realmente concéntrate. No trate esto como un programa de autoayuda. Nunca debes permitir que tus resultados te controlen. Vos tenés que controlar tus resultados. ¿Y cómo controlas tus resultados? Controlando tu mente. Hay una frase que es fabulosa de Napoleon Hill y dice así. Si vos no podés controlar tu mente, no podés controlar nada. Todo lo que ves en el mundo físico lo creaste con tu mente. Todo. Hay que entender que en nuestra mente hay algo que se llama paradigma y el paradigma controla tu economía. El paradigma controla lo que ganás. El paradigma controla tus relaciones. El paradigma controla tu productividad y tu creatividad. Así que si vos querés cambiar los resultados en tu vida, no tenés que cambiar el efecto, que son tus resultados. Tenés que cambiar la causa, que son tus pensamientos. La causa es tu mente. La causa son tus paradigmas. Las causas son las ideas que tenés la mayor parte del tiempo. La causa es todo lo que tenés en tu interior. Hay una ley que es la ley de causa-efecto. Y esta ley dice que para cada causa hay un efecto. Todo lo que pienses, todo lo que imagines y sostengas ahí con emoción, lo vas a ver en el mundo físico. Usai Bolt tiene esta frase que es maravillosa. Si vos trabajás sobre tu mentalidad, no hay nada que no puedas lograr. Trabajás sobre las causas y vas a ver cómo todo se va a ir viendo en el mundo físico. Hoy te traigo varias enseñanzas de Bob Proctor. Hoy te traigo 10 principios de prosperidad. Así que te recomiendo que tengas algo para anotar, para que anotes todas las buenas ideas que te lleguen. Y una idea de este video, una idea que vos apliques, va a cambiar los resultados en tu vida. Porque todo lo que vemos en el mundo físico, está hecho de ideas. Todo. Todo comenzó en la mente de una persona como vos y como yo. Si vos lo podés ver en tu mente, lo sostenés ahí con emoción, y te empezás a mover en esa dirección, lo vas a ver manifestado en el mundo físico. Me gustaría que te quedes hasta el final, que te digas a compartir los 4 pasos para que vos puedas cambiar creencias limitantes. Y también te quiero compartir un video de cómo visualizar y cómo la visualización pone orden a nuestra mente. Así que sin más, comencemos. Ya hemos arrancado el año nuevo. ¿Has establecido tus metas? ¿Sabes? Estoy mirando mi escritorio y viendo la meta de Steve Jobs. He leído durante 57 años Piense y hágase rico de Napoleon Hill. ¿Cuál es tu meta para el 2024? ¿Sabías que la mayoría de las personas no alcanzan sus metas? ¿Sabías que hay una diferencia entre establecer una meta y lograr una meta? Ahora, casi todos saben cómo establecer una meta. Entran en su imaginación, eligen lo que quieren y lo escriben. Pero ¿sabes algo? El 90% nunca le alcanza. Y yo sé por qué. Establecer tu meta es un ejercicio intelectual. Es utilizar tus facultades superiores. Alcanzar tu meta es un proceso legal. Es entregar la idea a la mente subconsciente universal. Debes aprender a hacer que estas dos partes de tu mente trabajen en armonía para alcanzar tu meta. Esta va a ser una enseñanza muy, muy corta. Así que te pido que pongas tu voluntad y te concentres realmente en esta idea porque es una idea que puede cambiar tu vida. Ciertamente cambió la mía. La gente siempre me pregunta en los seminarios, ¿cómo programas tu día? Y sabes, esa no es una respuesta fácil para mí. Porque cada día es diferente conmigo. Hago muchas cosas diferentes, pero hay una constante. ¿Cómo empiezo? Ernst Nightingale me dijo una vez, Bob, no es como pasas el día, es como comienzas el día. Si lo comienzas bien, todo estará a tu favor. Y si los siete días arrancas de esa manera, tendrás una semana muy exitosa. Dijo, elige una buena idea. Bueno, sabes, tengo un libro aquí. ¿Cómo venderse a sí mismo? De Elmer Wheeler. Elmer Wheeler fue uno de los mejores vendedores de Estados Unidos. Así que lo abro y veo que aquí dice modales. Eso es una idea. Si tenemos modales y arranco el día de una manera positiva, quiero ser educado con todos, todo el tiempo. Eso me ayudará. Así que tomo una idea como esa todas las mañanas y lo escribo, lo pongo en un pedazo de papel y lo llevo en mi bolsillo. Y esa es una idea en la que voy a trabajar todo el día. Si algo sale un poco mal, trabajo en esa idea. Tomo esa idea. Tú haces esto todos los días y vas a ganar. Ahora, encontramos la manera de que tú puedas hacerlo al igual que lo hice yo. Te costará muy poco. Todas las mañanas busca una nueva idea en la cual trabajar. Y esa idea es algo en lo que te concentras todo el día y en lo que trabajarás. Cuando lo tengas, solo serán uno o dos minutos. Entonces piensas, ¿cómo vas a usar eso para el día? Dedica tres o cuatro minutos. Lo llamamos los seis minutos para lograr el éxito. No te llevará más de seis minutos. Cada mañana que hagas esto, sabrás que será un buen día para ti. Porque estás comenzando el día de una manera positiva. Y este es el secreto para tener un día exitoso. Como dijo Earl, junta siete días así y tendrás una semana exitosa. No hay truco para el éxito. Los hábitos se forman muy fácilmente. Sabes que hay algo dentro de ti ahora mismo. Eso te está diciendo que esto es una buena idea. Y puedes convertirlo en un hábito. Los hábitos son difíciles de romper. Este es un buen hábito. Así que empieza mañana mismo. Únete a mí. Y haz esto que te digo. Toma una buena idea todos los días. Y conviértelo en un gran día. Y hazlo durante siete días. Si haces esto durante un año, tus ingresos aumentarán. Tu negocio crecerá. Todo mejorará. Hazlo ahora mismo. Quiero hablarles sobre un programa que ofrecemos llamado Cambio de Paradigma. Ahora bien, este programa está contenido en este manual de ejercicios aquí. En realidad, esto es algo que he elaborado durante los últimos 50 años. Y he estudiado por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos muchas de las cosas que realmente deberíamos hacer. Sabes, nuestra vida se desarrolla como una rosa. Utilizo como ejemplo una bellota. Supongo que alguien talló esto y me lo dio. Probablemente esté tallado en roble. Pero este es un modelo de bellota. Y sabes que una bellota tiene en su interior un plan de patrón. Ese plan de patrón controla la tasa vibratoria de la bellota. Así que la bellota solo puede convertirse en una cosa. Aquello para lo que está programada. Bueno, sabes que tenemos un programa muy parecido al plan patrón que está en la bellota. Solo las personas que escribieron el código de esa bellota realmente no sabían lo que estaban haciendo. Realmente no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, otra forma de ver esto podría ser, este es un manual del propietario para un nuevo ser humano. Y como las personas que nos trajeron a este mundo, realmente no nos programaron para la vida que queremos. Tenemos que reescribir el programa. Ahora, te mostraré cómo escribir el código para crear el programa. Para vivir la vida que realmente quieres vivir. Piensa en esto por un momento. Si alguna vez te has preguntado por qué personas realmente brillantes luchan desde la cuna hasta el ataúd, creen que son tan inteligentes, ¿por qué no son ricos? Si son tan brillantes, ¿por qué trabajan tan duro por tan poco y durante tanto tiempo? Vea que hay respuestas a esas preguntas. Yo estaba desconcertado cuando tenía 26 años. No había estado haciendo lo que mucha gente hacía, nada. Iba en la dirección equivocada. Y suelo decir que estaba ganando velocidad, pero definitivamente iba en la dirección equivocada. Y dejé la escuela. Solo fui a la secundaria un par de meses. Nunca tuve un trabajo medio decente. Tenía 26 años y conocí a un hombre que se sentó conmigo. Y me dijo, Bob, ¿por qué no cambias tus resultados? Bueno, sabes que los resultados es algo en lo que nunca pensé realmente. Echa un vistazo a lo feliz que estás. ¿Qué tipo de dinero estás ganando? ¿Cómo pasas tus días? ¿Con quién te mezclas? ¿Cómo son tus amigos? Sabes, todo eso depende de este código que tenemos dentro de nosotros, este programa, porque todo lo que llega a nuestra vida llega de manera ordenada. Mira, esta bellota solo puede convertirse en un roble. Nunca entrará en un arce o un cerezo. Solo puede convertirse en un roble. Y eso se debe a que la bellota no tiene la capacidad de reescribir el código. Y siempre crecerá hasta convertirse en una sola cosa, un roble. Ahora bien, si se planta en un entorno adecuado y se cuida la tierra adecuadamente, crecerá hasta convertirse en un gran roble y producirá muchas, muchas bellotas. Tenemos un programa en nosotros y fue construido genéticamente en primer lugar, incluso antes de que naciéramos. Esto si te detienes y piensas realmente en tu vida, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás viviendo de la manera que vives? ¿Por qué no vives de la manera que realmente quieres vivir? Date cuenta de que tus padres te programaron genéticamente. Y así es como llegaste hasta aquí. Un poco de energía de mamá, un poco de energía de papá, vinieron nadando y nos enamoramos. Y ese era un núcleo de ustedes. Y luego, 280 días después, hiciste tu aparición en el planeta. Ahora, si miras con mucha atención, es muy probable que te parezcas a alguno de tus parientes, que puedan ser tu madre o tu padre, o podrían ser tus abuelos, incluso podrían ser un tío o una tía. Pero sí nos parecemos a nuestros parientes. Y eso se debe a que hay una cepa genética ahí. Y esa cepa genética dicta la forma de nuestro cuerpo, su tamaño, y cómo vivimos, cómo actuamos. Y luego, después de nacer, estamos expuestos a un entorno y nuestra mente subconsciente está completamente abierta. Es como una taza. Y la información comienza a entrar. Escucharás a las personas deletrearse entre sí para que el bebé no los escuche o los niños no los escuchen. ¿Sabes? Es tan tonto. Es la energía que estamos transmitiendo. Y cualquier cosa que esté pasando en nuestra mente va directo a la mente de ese niño. Cuando tienes un bebé recién nacido, ese bebé es como un trozo de arcilla fresca. Y cada pensamiento que tenemos y cada movimiento que hacemos está moldeando esa arcilla. No nos equivoquemos al respecto. Esa es la forma que está. Ahora podría regresar y contarles cómo se construyó el programa en mí. Las circunstancias bajo las cuales se construyó y fue durante la depresión. Y luego, cuando era niño, pasamos a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, y sucedieron cosas. He practicado las 30 reglas para perder. Las conozco bien. Ninguna funciona. Nunca nos darán lo que queremos. Pero he pasado muchos y muchos años en los 13 principios del éxito, que han ayudado a millones de personas a ganar millones de dólares. Y ves que el único criterio es que no importa dónde te encuentres ahora. Si tienes mucho éxito, puedes tener más éxito, porque tienes un potencial infinito. Nadie puede siquiera adivinar lo que tú y yo somos capaces de hacer. Si has estado fallando miserablemente hasta ahora, eso no importa. Deja que los muertos entierren a los muertos. Dejamos ir el pasado y solo nos concentramos en quiénes somos, dónde estamos y qué vamos a hacer. Estos 13 principios todos se unen en uno solo. Ahora, aunque explicaré cada uno, no creo que se pueda hablar de uno sin hablar del otro. Estamos entrando en ideas como deseo, decisión. El sexto sentido, planificación organizada. Todas estas ideas son muy importantes y cuando las miras por primera vez, puede parecer abrumador. ¿Cómo podría ser esto? Ni siquiera es difícil. Te daremos un camino y tú sigue ese camino. Tendrás un futuro absolutamente fenomenal. El futuro será hermoso o tendrás algunos problemas que todos tenemos. Todavía tengo y he estado trabajando en esto durante toda mi vida adulta. Pero, ¿sabes algo? Nuestra percepción, la parte del problema, es diferente porque vemos la oportunidad en él. Si no tuviéramos ningún problema, estaríamos viviendo una vida bastante aburrida. Tú no estarías viviendo en absoluto. Existiríamos. Así que a medida que avanzamos aquí, realmente concéntrate. No trate esto como un programa de autoayuda. Es mucho más profundo de lo que es, mucho más importante. Han pasado tantas horas de personas brillantes que han utilizado esta información y la han probado durante muchos años. Ahora, tienes la oportunidad de poner todo esto para que funcione. Y cuando lo pones a funcionar de esa manera, comienzas a ver cambios. Te das una ventana de tiempo, tal vez seis meses al año, dos años. Verás, tu percepción de vida cambiará tan dramáticamente que pensarás que estabas leyendo sobre la vida de otra persona cuando miras hacia atrás. A menudo digo que necesitarás un telescopio para mirar hacia atrás y ver dónde empezaste. Esto puede parecer una exageración, pero en realidad no lo es. Dije que ganaba cuatro mil dólares al año y tenía una deuda de unos seis mil dólares. Y sin embargo, he ganado millones de dólares. No lo digo para impresionar, sino para impresionarles. Si una persona como yo puede hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Es bien sabido, hoy en día hay mucho miedo en el mundo. La gente no se pregunta qué va a pasar. Hemos pasado por muchos momentos difíciles y estudias historia. Nací durante la Gran Depresión, así que era pequeño. Y luego recuerdo algunas de las cosas cuando era niño. Entro en una guerra mundial y cuando terminó la depresión, era como... Un teatro donde las luces estaban apagadas. Estaba vacío, pero las luces comenzaron a encenderse y las cosas comenzaron a brillar más. Y por supuesto, se volvieron muy brillantes. Por lo que el miedo desapareció. No dejes que el miedo controle tu serie de emociones negativas. Siguiendo estos principios, estarás del otro lado del miedo. Donde hay fe. Hay una ley del universo llamada polaridad. En esa ley, todo tiene un opuesto. Cada negativo tiene un positivo. La verdad es que no es ni positivo ni negativo. Es nuestro pensamiento el que nos hace así. Que todo sea así. Podemos hacer lo que queremos. Decídete ahora. Vas a seguir la polaridad positiva. Te quedarás conmigo porque ahí es donde yo estoy. Me voy y habrá un futuro muy brillante. Deja ir el miedo. No es necesario. La causa es ignorancia. Porque todo miedo es ignorancia. Te voy a dar comprensión. Solo se obtiene a través del estudio. Pero alegrará tu vida. Y mejorará tus resultados. Y no he tenido nada más que un fuerte deseo de enseñar esto durante años. Y años. Al principio no sabía lo que pasaba. Estaba estudiando esto. Estaba ganando. No sabía por qué. Ganaba millones de dólares en un año. Y luego no tenía ni idea de cómo lo había hecho. Ahora probablemente como tú. Me criaron para creer que si vas a ganar mucho dinero. Tienes que ser muy inteligente. Sabía que no era muy inteligente. Pero estaba ganando mucho dinero. Me criaron para creerlo. Vas a conseguir un buen trabajo. Tienes una buena educación formal. No tenía ninguna identificación. Dos meses en una escuela técnica. En la escuela secundaria. No tenía un buen trabajo. Era dueño de toda la empresa. Tenía oficinas en Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres. Y miré todo esto y pensé cómo sucedió. Y no sabía si me hubieran preguntado. No sabría qué decir. Lo he descubierto. He descubierto que la mayoría de las personas exitosas no pueden explicarlo. Dirán, bien, hago esto o hago aquello. Y no tienen ni idea de estos trece principios que los dominan. La verdad es que probablemente usan todos ellos y no son conscientes de eso. Son lo que usted llama competente inconsciente. Son muy competentes, pero no son conscientes de por qué. La parte triste de esto es que tienen esta maravillosa forma de vida, pero no pueden tratarla ni transferirla a sus hijos, ni pueden dársela a su personal. Por lo que se encuentran hombres y mujeres de negocios muy exitosos en los negocios o simplemente en la vida, pero no saben por qué. Bueno, sentí mucha curiosidad. Quiero saber por qué un tipo como yo cambió. No creía que hubiera un dios emocional o caprichoso que se acercó y dijo, démosle a Bob una oportunidad. No lo creí. Pensé que algo había sucedido. ¿Qué pasó? Está sucediendo bien. Pasé nueve años y medio estudiando con personas absolutamente brillantes. Ahora formé un buen hábito durante ese tiempo. He elegido buenos mentores y eso es muy importante. Puedes usar estas películas como mentor. Puedes dejarme ser tú. El mentor general Balfrom escuchó decir que las personas que han estado ausentes durante un par de miles de años pueden ayudarte más que alguien que esté vivo hoy. Y recibo mucha ayuda de personas que han estado ausentes durante mucho tiempo a través de sus libros y escritos para que puedas usar esta serie como mentor. Pero es un hábito que formé desde la primera persona que me ayudó, Ray Stanford. Él dijo, haz exactamente lo que te digo y por alguna razón decidí que lo haría. No lo cuestioné, simplemente lo hice. Hazlo hasta que descubras que estoy mintiendo o no sé de qué estoy hablando, dijo. Y dijo, no miento. Y sé de lo que estoy hablando, así que te lo voy a decir y ojalá lo entiendas. Así como yo te sugiero que mires estos videos hasta que descubras que no estoy mintiendo. Sé de qué hablo. Porque me creo, sé de lo que estoy hablando. Hace muchos años que dijeron que por sus frutos los conocerás. He ganado millones de dólares, tengo amigos maravillosos en todo el mundo, en este reino, para un tipo que comenzó sin nada. Esto funciona para cualquiera, realmente funciona. Así que, métete en esto y di, voy a darle una vuelta a esto hasta que encuentre y descubra que esté mintiendo. No sabe de lo que está hablando. Haz eso y descubrirás que estos 13 principios cambiarán tu vida como la noche y el día. Busque todos los días y cada vez elija un nuevo mentor. Hice exactamente lo que me dijeron. Fue difícil al principio porque lo que realmente estaba haciendo era cambiar patrones de hábitos. Pero te estaban enseñando cosas, me estaban enseñando información que la persona promedio tal vez nunca aprendería. Desarrollé una relación muy estrecha con ellos y fueron personas brillantes, cada uno de ellos. Esa es una buena regla. Si quieres hacer algo, acude a alguien que lo demuestre con resultados. Ellos saben de lo que están hablando. Pregúntales qué debes hacer. Y luego haz exactamente lo que te digan. Sé que funciona porque todavía lo estoy haciendo. Y lo hago todos los días. Así que te pediré que resucites algunos de esos sueños que has dejado abandonado. Tráelos a la superficie de tu mente. Trata esto como una fórmula mágica si quieres. Y lo descubrirás. Una vez leí que un escritor dijo que, ¿sabes cuándo realmente entiendes cómo los magos realizan sus trucos? Ya no es magia. Y eso es cierto. Trabajo en convenciones de vez en cuando y hay un acto de magia en la convención. Y me piden que participe en alguna parte. Así que para hacerlo, tengo que entender lo que están haciendo. Y descubro que es difícil de creer. Me pregunto por qué el público no ve. Cuando entiendes el truco, no es magia. Pero cuando entiendes la vida, es realmente mágica. Y eso es lo que encontrarás. Eso es lo que encontrarás. Todo envuelto en esto es absolutamente increíble. Quiero hablar de algo ahora mismo que mucha gente no entiende. Y como no lo entienden, se pierden todo lo bueno de la vida. Se trata de la motivación. Mucha gente se refiere a mí como un orador o motivador. Nunca pienso en mí de esa manera. Pienso más en mí como un maestro o un educador. Ayudando a las personas a comprender cómo funciona su mente y cómo mejorar la calidad de su vida. ¿Por qué tendríamos que conseguir a alguien que nos motive? Bueno, supongo que lo hacemos porque no nos motivamos. ¿Cómo te motivas? Te motivas teniendo una idea alojada en tu mente en la que estás emocionalmente involucrado. Que quieres hacer, que quieres lograr, que quieres conseguir, que nunca has hecho antes. Si te falta motivación, te falta vida. Mira, la motivación es ese estado mental que te levanta y te pone en marcha. Te motivas. Soy una persona motivada. Nadie tiene que dar cuerda a mi potencia. Me pongo en marcha en el momento en que abro los ojos porque tengo muchas cosas que hacer. No tengo tiempo solo para sentarme y jugar. Nunca he entrado en un rompecabezas en mi teléfono en mi vida. No juego juegos en mi teléfono. No quiero jugar con la vida. Quiero convertir la vida en algo realmente rico y gratificante. Y si vas a hacer eso, tienes que estar motivado. Bueno, estará motivado cuando decida que va a construir una idea y luego ejecutará esa idea. Vas a tener la idea en tu mente y dirás, voy a hacer esto. Y ahora te contaré un secreto. Si esta idea está diseñada para ayudar a otra persona a mejorar la calidad de su vida, obtendrás el doble de beneficio. Porque cuando los ayudas, te ayudas a ti mismo. Motívate. Construya una gran imagen en su mente y diga, voy a hacer esto. Pase lo que pase, voy a hacer esto. Y conviértalo en diversión. Y bang, todos los días cuando se levante, pasas directamente a la acción. Cuando ves a alguien arrastrándose, le falta motivación. Pero sabes que lo que realmente le gusta es una gran idea. Se le preguntó a Van Gogh cómo hizo un trabajo tan hermoso. Dijo, sueño mi pintura y luego pinto mi sueño. Van Gogh estaba motivado. Tenga una gran idea. Vaya a ejecutarla. Pero fue en 1961 cuando conocí a un hombre y me regaló el libro de Napoleon Hill, Piense y Hágase Rico. Ahora, afortunadamente para mí, hice exactamente lo que me sugirió. Y todo en mi vida empezó a cambiar. Estaba tan fascinado con la información que me estaba dando y lo que estaba haciendo en mi vida, que no podía dejar de leer sobre ella, no podía dejar de escucharlo. Escuchaba grabaciones. Iba a seminarios. Leía libros. Y mi vida estaba cambiando muy rápido. Ahora, lo que realmente aprendí es que la vida de una persona puede cambiar muy rápido. No tiene que llevar años, meses o incluso semanas. Puede cambiar así como así. Pero no sucede por casualidad. Sucede por ley. Todo este universo opera por ley. Funciona de forma muy ordenada. Como si el invierno nunca siguiera el invierno. Piénsalo. Cuando la marea baja, siempre vuelve a subir. Bueno, esta es una expresión de las leyes que gobiernan el universo. De hecho, el Dr. Warner von Braun, que fue el padre del programa espacial, un científico absolutamente brillante, dijo que las leyes naturales de este universo son tan precisas que no tenemos ninguna dificultad para construir naves espaciales que envíen personas a la luna y podemos cronometrar el aterrizaje con la precisión de una fracción de segundo. Ahora piensa. Algunas personas se refieren a las leyes como el modus operandi de Dios. Bueno, ¿sabes que tú y yo podemos aprender estas leyes y luego aprender a vivir en armonía con ellas? Y cuando lo hacemos, todo empieza a suceder de muy buena manera. Deja que esas líneas representen niveles de energía, niveles de vibración. Cada frecuencia está conectada a la de arriba y a la de abajo. Es posible que hayas visto esto antes, pero te garantizo que probablemente no lo estés ejecutando tan bien como podrías. Presta mucha atención. Todo es energía. Todo es vibración. La ley de vibración decreta que todo el universo se mueve. Vivimos en un océano de movimiento. No existe tal cosa como quedarse donde estás. Más bien avanzas o retrocedes. Te estás moviendo. No te confundas. Cada frecuencia está conectada a la de arriba y a la de abajo. ¿Sabes lo que eso significa? Estamos todos conectados. Eso es... Mira. Digamos que ese es tu teléfono. Digamos que este es mi teléfono. Si estamos en la misma frecuencia, podemos comunicarnos. No importa dónde estemos en el camino, porque estoy en tu frecuencia. Puedo enviarte un mensaje. Puedo hablar contigo. Puedo enviarte una foto. ¿Por qué? Porque estamos en la misma frecuencia simultáneamente. Puedo presionar enviar una foto y la tienes en tu teléfono. Puedes estar en el otro lado del mundo. Podrías estar en Kiev. Yo podría estar aquí. Todos lo saben y casi todos tienen al menos un teléfono. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos aprendiendo algo sobre las leyes del universo. Ahora esto sigue. Parece que tenemos una comprensión básica de esto desde nuestros teléfonos. Sin embargo, cuando se trata de nuestra vida, nos perdemos más allá del nivel del teléfono. Vayamos más allá. Dejemos que esas líneas representen niveles de vibración. Un nivel de vibración se conoce como frecuencia. Y pensamos en frecuencias. Esto es tan importante que entiendas. ¿Sabes que estaba haciendo esto cuando no sabía cuál era el final? Creo que estaba haciendo esto porque era muy irresponsable. A veces hay beneficios en estar aquí siendo responsable. No tenía idea de qué diablos estaba haciendo. Si me pregunto, simplemente lo voy a hacer. Quiero abrir una opción de la ciudad. Simplemente voy a la otra ciudad. Nunca escribí un plan de negocios en mi vida. Ni siquiera sé cómo escribir un plan de negocios. ¿Cómo el mundo ya tiene un plan de negocios? Simplemente voy a hacerlo. Bueno, tienes que escribir un plan de negocios. Bueno, te lo diré porque lo hice sin escribir. Nunca escribí y no sé cómo escribir un plan de negocios. No fui a la escuela. Simplemente voy a hacerlo. Pero, presta atención, piensas en frecuencias. Esa es la frecuencia en la que estás pensando. Eso es simbólico. Eres la frecuencia o piensas y eso dictará los resultados que obtendrás. Ahora, ten en cuenta que esto podría ser la lección más importante que aprendas este fin de semana. Esto es real. Hago esto todos los días. Hago esto. Lo he hecho durante años. Lo hice cuando ni siquiera sabía qué diablos estaba haciendo. La mayoría de la gente no sabe lo que hace. Solamente lo hacen. Ahí es donde quiero ir. Sé lo que soy. Ahí es donde estoy. Y sé dónde quiero ir. ¿Ves? Eso es normal en la vida. Sabes dónde estás. Pero no es así. Quiero ir allí. Eso es lo que realmente quiero. No importa dónde estoy. Y lo haré tan pronto como tenga el dinero. Aquí es donde nos arruinamos. Lo haré tan pronto como los niños salgan de la escuela. Voy a hacer eso. Voy a volver a ser niñera. Obtener otro título. Luego... Haré eso. Lo haré tan pronto como esto cambie. No puedo hacer eso debido a donde estoy. ¿Entiendes? Lo sabes. Verás. Quiero decir, simplemente no tengo el dinero. Quiero decir, tengo dinero. No conozco bien a las personas adecuadas. Estás esperando que los resultados cambien y muy pronto la decisión se desvanece en poco tiempo. El objetivo va con la decisión. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, aquí está el problema que estás pensando aquí en esta frecuencia. Puedes comparar esto con una banda AM en tu radio. Estás en esa frecuencia y estás tratando de obtener música FM. Estás... No lo entiendo. No puedes transmitir música FM en una banda AM. No funcionará. Estás pensando allí abajo y dices, pero quiero ir ahí. Si quieres subir allí, tu mente y tus pensamientos deben estar enfocados en la misma frecuencia de lo que quieres. Escucha, si nada se crea ni se destruye, eso significa que todo ya está aquí. Si no en un estado ciertamente o en otro, nada se crea ni se destruye. La forma de despegar de un avión siempre ha sido aquí. Nadie creía que algo más pesado que el aire, o sea, que se contrajo hacia una tierra, pero los jóvenes mecánicos de bicicletas una vez lo vieron. Los hermanos Wright podían verlo. Leí por ahí que su papá era obispo en una iglesia y les dijo que iban a arder en el infierno por sugerir que podrían volar. Bien. Si quieres conseguirlo, tienes que entender que tienes que pensar en esa frecuencia. Y si vas a hacer eso, tienes que tomar una decisión comprometida para poder tomar una decisión y luego lo haces si es conveniente. ¿Entiendes? Tienes la idea. Cuando tomas una decisión comprometida, lo harás independientemente. No me importa cuáles sean las probabilidades. No me importa el hecho de que nadie lo haya hecho antes. No me importa que la gente nunca haya estado en la cima de esa montaña. Voy a subir a la cima de esa tonta montaña ahora mismo. Cuando tomas una decisión, entonces tienes que comenzar a pensar y a actuar a la antigua usanza, pensando. Tienes que comprometerte. Eso es, tienes que dejar la vieja forma de pensar. Luego tienes que pensar y actuar como la persona en la que quieres convertirte. ¿Qué va a pensar todo el mundo? Este tipo está loco, por el amor de Dios. Va a intentarlo con eso. Él no tiene el dinero. Va a dejar su trabajo. Está loco. Tiene una familia. Sabes que tienes que ser responsable. ¿Sabes que el único requisito previo para conseguir lo que quieres es que tienes que querer? Ese es el único requisito. Así que tienes que ser realista. Es totalmente lógico pensar de esa manera. Investigaremos un poco. Y descubrirás que Edison era totalmente ilógico. Estaba lleno de masas muertas. Hillary era totalmente ilógica en relación con las masas. Tú eras ilógico. Le avisaste a tu profesor en la universidad y te dijo que no puedes leer. Que alguien ha hecho algo alguna vez y que no eran realistas. ¿Sabes que tenemos una facultad mental llamada percepción? Cambias tu percepción y cambias tu realismo. ¿Ves? Verás, vamos a aprender a ver nuestro cabello. La voluntad del profesorado es el único requisito previo para tomar una decisión. Hola y bienvenido. Quiero hablarte unos minutos sobre el dinero. Si estás interesado en ganar más. ¿Sabes que no hay mucha gente que realmente entienda este tema? Es un tema importante, por lo que le sugiero que escuche con mucha atención. Si realmente quieres ganar mucho dinero, y me refiero a ganarlo en todo el mundo, no solo en tu propio patio trasero de tu casa. No vivimos en una tienda de la esquina, vivimos en un mercado global. Y me refiero a ganar más de 50 años estudiando este tema. De hecho, durante los últimos 58 años. Soy Bob Proctor, y voy a compartir contigo algo que literalmente cambió el curso de mi vida. Y cambiará tu vida también, si escuchas con mucha atención. Verás, un hombre me presentó este libro, Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Pero también me dio orientación. Y él dijo, Bob, he llegado a conocerte bastante. Dijo, pareces estar obsesionado por el hecho de que no fuiste a la escuela. Y que... Nunca tuviste un buen trabajo. Él dijo, nada de eso importa. Ahora, me dijiste que quieres aprender a ganar más dinero. Te diré que solo hay un requisito para ganar mucho dinero. Solo uno y muy pocas personas entienden esto. Mucha gente va a la escuela para aprender a ganar dinero. La escuela no nos enseña cómo ganar dinero. Los profesores no saben cómo ganar dinero. Ellos te enseñan a recopilar información. Si quieres aprender a ganar dinero, es algo totalmente diferente. Y dijo, solo hay un requisito previo, si puedes seguir instrucciones. Ahora dijo, Bob, si puedes seguir las instrucciones, puedes aprender a hacer cualquier cosa. No tiene que ver con tu edad, tu género, tu educación formal o antecedentes. Si sigues las instrucciones, puedo mostrarte cómo ganar mucho dinero. Ahora bien, no es un tema difícil. Y es algo que cualquiera puede aprender. Si realmente quieres ganar mucho más dinero, puedes hacerlo. Pero hay un secreto básico. Y cuando descubres ese secreto, todo cambia para ti. Y lo hizo para mí. Cambió para mí hace muchos años y he ganado millones de dólares. Puedo mostrarte cómo hacerlo. No importa dónde vives, realmente no importa lo que estés haciendo. Ahora quiero contarte una historia. Estuve yendo a Malasia, a Kuala Lumpur, desde Toronto, todos los meses durante casi 5 años. Estuve unas 25 horas en el aire. Si vas más lejos, regresas. Así que fue un viaje largo. Y cada vez, me sentaba, tomaba mi bolígrafo y jugaba con palabras o números. Y un día, anoté un millón. Y pensé, ¿cuál es el verdadero gran secreto para ganar un millón de dólares? Sabes, hemos escrito canciones sobre ello. Jugamos pequeños juegos, cariños y ganamos un millón. Y parece ser un número mágico. Y a decir verdad, no es tanto dinero. Pero de todos modos, anoté un millón y pensé, ¿qué sabe la gente que gana un millón que el resto no sabe? Ahora, había ganado un millón de dólares allá por los años 60. Y no estaba muy seguro de qué había hecho que fuera tan diferente. Entonces comencé a pensar en otras personas que conocía que ganaban mucho dinero. Y lo descubrí. Y llevamos mucho tiempo enseñándole esto a la gente. Contamos con una serie de programas en nuestra empresa que enseñan a las personas cómo hacer que las cosas realmente sucedan. Nuestro mundo está cambiando. Y está cambiando tan rápidamente que a la mayoría de las personas les resulta difícil mantenerse al día. No se hace más grande. El mundo se está, de hecho, reduciendo. El mundo cada vez está más pequeño. Ahora puedes ir a cualquier parte en un corto periodo de tiempo. De hecho, puedes ganar dinero en todo el mundo. Puedes recibir dinero desde cualquier rincón de la Tierra si eso es lo que quieres hacer. Y yo puedo mostrarte cómo hacerlo. Verás, el Instituto Proctor Gallagher tomó una idea y la mezcló en cada programa que impartimos. Tenemos varios programas. Pero el objetivo principal de todos ellos es mostrarle a la persona cómo llegar a ser financieramente libre. Si una persona no tiene dinero, no podrá vivir adecuadamente en este tipo de mundo. Es un mundo muy comercializado hoy. El dinero es un medio de intercambio. Es lo que usamos para los productos o servicios de otras personas. Cuando no lo tienes, las cosas simplemente no parecen funcionar bien. Entonces tenemos un concepto básico en el que nos basamos. A todos se les enseña cómo configurar múltiples fuentes de ingresos. Ahora bien, no todo el mundo lo hace. Pero todo el mundo puede y de hecho te enseñamos cómo hacerlo. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, establecemos fuentes de ingreso en varias partes del mundo. Y trabajamos con personas de todo el mundo. Verá, cuando ejecutamos un programa tenemos personas que vienen de todo el mundo. Mostramos cómo crear empresas conjuntas, cómo relacionarse con otras personas, cómo lograr que otras personas lo apoyen y cómo usted puede apoyar a otros. Puede establecer empresas conjuntas con personas, puede configurar programas de afiliados con otras personas. Pero lo bueno es que todo el dinero te llega a ti. Algunos negocios son grandes, otros son pequeños. Pero puedes ganar dinero mientras duermes. Y eso es lo que te enseñamos a hacer. No importa tu origen. El único requisito previo es, ¿puedes seguir las instrucciones? Ahora piénsalo por un momento. Algunas de estas fuentes que crees serán grandes y otras pequeñas, pero todas fluyen hacia su banco. Es un concepto hermoso y cualquiera puede hacerlo. Ahora piénsalo. Si esto es algo que te interesa, quiero mostrarte cómo hacerlo. Nightingale lo expresó así. La mayoría de la gente piensa que quieren más dinero del que realmente quieren. Y se conforma con mucho menos de lo que pueden ganar. No te conformes. No te conformes ni un segundo. Sabes, he estudiado el crecimiento personal durante toda mi vida adulta. Lo he estado enseñando en todo el mundo. Y uno de los mayores complejos que tiene la gente es la confianza en sí mismo. Sufren de algo llamado duda. Hace muchos años, leí algo que era de Ralph Waldo Emerson. Era este ensayo sobre la autosuficiencia. Eso es lo que queremos hacer. Queremos confiar en nosotros mismos. Y en eso dijo que llegaría un momento en la educación de cada persona en el que se darían cuenta de que la envidia es ignorancia y la imitación es suicidio. Por eso mucha gente mira a alguien a quien le está yendo muy bien, posiblemente en el mismo campo, y lo envidia. ¿Sabes lo que eso dice? No sé si tengo las mismas facultades mentales que tú. Estoy aprovechando el mismo potencial que tú estás aprovechando. Solo hay una mente. No lo sé. Así que te voy a envidiar pensando que puedes hacer algo que yo no puedo hacer. La verdad es que sí puedo hacerlo. ¡Puedo hacerlo! La envidia es ignorancia, es no saber eso, y dijo que la imitación es suicidio. ¿Sabes que nada en este universo se movería en el orden preciso en que se mueve en tu ausencia? Eso es cierto. Todo en el universo es esencial. Tomas cualquier parte de una cosa y no está completo. Y todo en el universo se mueve de una manera muy precisa. Entonces, ni siquiera deberíamos querer ser como los demás porque somos únicos. Somos únicos. Hay algo dentro de nosotros que dice, nunca encontraremos en otra persona esto que somos. Somos únicos y tenemos la habilidad divina de pensar ahora. ¿Qué es la duda sobre uno mismo? Es lo opuesto a la confianza. La confianza proviene de la comprensión. Como me imagino que de seguro puedes conducir tu auto, estás tan seguro que estarás hablando con alguien por teléfono, te subirás al auto, arrancarás, conducirás, y conducirás tal vez cuatro o cinco cuadras sin siquiera estar consciente de lo que has hecho. Todo se hace de forma automática. Tu concentración está en la conversación que estás teniendo ahora. Ahora cuando te subiste por primera vez a un auto no pudiste hacerlo, seguramente ibas de lado a lado. Pensaste que no podrías, pero aprendiste a conducirlo y ahora estás bastante seguro. Cuando te levantas a la mañana puedes vestirte, pero cuando eras niño, niño, seguro pensabas que no podías hacerlo. Pero es bueno que te lo enseñen a hacer bien. Sabes que la confianza en uno mismo viene con el conocimiento y cuanto más te estudies, más entenderás quién eres. Más confianza tendrás en tu capacidad para hacer lo que hagas que estés haciendo. Y sabrás que si te gusta la confianza en un área, es porque te gusta la información en esa área. Consigue un buen material y estúdialo. He visto a millones de personas pasar de la pobreza a la abundancia. No por accidente, sino por diseño. Nunca dudes de ti mismo. Y cuando entiendas que la causa de esa duda no está dentro de ti, es un pensamiento equivocado. No es entender quién eres. Estúdiate a ti mismo. El autoestudio desarrollará la confianza en uno mismo y la confianza en uno mismo elimina las dudas. ¿Cuál es el verdadero legado que quieres dejar cuando tengas 150 años y finalmente te vayas? Solo quiero que la gente haga lo que yo hago. Quiero que la gente ayude a otras personas. Ayúdenlos a comprender que hay más en la vida de lo que están experimentando. Pueden tener lo que quieran, pero tienen que ganárselo. No me interesa dejar un gran legado como ese. Todo mi propósito en la vida es ayudar a la gente a despertar. Ver que alguien me despertó, eso es todo lo que quiero hacer con otra persona. Sigo intentando hacerlo de una manera cada vez más grande. Y espero que mucha gente entienda lo que tengo y lo comparta con alguien más. Porque mira lo que me dijo el primer hombre, dijo, puedes tener todo lo que quieras. Bueno, ya sabes, te pones a pensar, puedes salir de la caja. Por eso te han dado imaginación, para salirte de la caja. Es con tu imaginación que construyes imágenes de lo que quieres. Y si puedes construir la imagen, puedes hacerlo. Si puedes sostenerlo en tu cabeza, puedes sostenerlo en tu mano. Cuando entendemos eso, como me imagino, esto se aplica a muchos atletas, ¿verdad? Bueno, puedes tener todo lo que quieras. Tienes que pagar el precio. Y cuando te surja la duda, tírala. No puedes permitirte la duda. Y debes entender que si vas a hacerlo, es repetición. Obtenga la idea de alguien que ya lo domine. Di qué debo hacer y haz exactamente lo que te digan. Hasta que descubres que están mintiendo o que no saben de qué están hablando. Los verdaderos profesionales no van a mentir y saben de lo que hablan. Aunque es una repetición, la repetición de lo correcto, mientras altera el paradigma, cambiará el comportamiento. Y ahora te quiero compartir estos cuatro pasos que son pasos muy, muy poderosos. Que si vos los aplicas, vas a cambiar los resultados en tu vida. Vas a cambiar los paradigmas y vas a cambiar esas creencias limitantes. Esas creencias que te están deteniendo. Hay que entender que la única limitación que vemos está en el mundo físico. Pero antes de estar en el mundo físico, está en nuestra mente. Debemos cambiar estas limitaciones. Y las limitaciones en el mundo físico van a cambiar. El paso número uno es tomar conciencia de la creencia limitante que estás teniendo. El paso número dos, tenés que aceptar esa creencia limitante. El paso número tres, tenés que escribir esa creencia limitante. ¿Qué es lo que no querés? Y del otro lado escribís lo que sí querés. Siempre escribís en tiempo presente y agradeciendo. Gracias porque todos los días estoy haciendo tres ventas. Escribís la creencia nueva que querés tener. Y el paso número cuatro, repetición. Esa creencia o esas creencias que vos querés incorporar en tu ser, que vos querés incorporar en tu nueva autoimagen, la repetís una y otra vez. Vos todo lo que aprendiste, vos todo lo que haces, lo aprendiste por repetición. Todo. Al incorporar estos cuatro pasos, lo que vamos a hacer es cambiar esas creencias limitantes por otras creencias. Y esas creencias te van a llevar a donde vos querés estar. Esas creencias van a ser parte de tu nueva autoimagen. El ejercicio de la facultad de visualizar mantiene a la mente en orden y atrae a ti las cosas que necesitas para que tu existencia sea más placentera de una manera ordenada. Si deliberadamente practicas la visualización de lo que deseas y cuidadosamente examinas esas imágenes, encontrarás que tus pensamientos y deseos se ordenan mejor que nunca. Habiendo alcanzado un estado de orden mental, ya no estarás en un estado mental de apuro. El apuro es miedo y la consecuencia es destructiva. En otras palabras, cuando tu entendimiento capta el poder de visualizar los deseos de tu corazón y los ata a tu disposición de actuar, esto atrae a ti todas las cosas necesarias para dar cumplimiento a la imagen que visualizaste. Por las vibraciones armoniosas de la ley de atracción. Te darás cuenta que debido a que el orden es la primer ley en los cielos, y la visualización coloca las cosas en su orden o estado natural, entonces visualizar es una cuestión celestial. Todos visualizamos nos demos cuenta o no. Visualizar es el gran secreto del éxito. El uso consciente de este gran poder atrae múltiples recursos, intensifica tu sabiduría y te permite usar ventajas que antes no eras consciente o no veías.